En nombre de PromPerú les damos la bienvenida al webinar del día de hoy titulado el turismo en tiempos de COVID Alemania. Hoy contaremos con la asistencia del equipo de PromPerú, sedes Hamburgo y Lima quienes realizaremos esta presentación. Mi nombre es María Isabel Rodríguez, soy especialista del mercado alemán y empezaré comentando la agenda para este webinar. Como primer punto en la agenda yo estaré a cargo de brindarles un breve análisis situacional y perfil del turista alemán. En segundo lugar, el equipo de la oficina comercial en Hamburgo brindará la presentación sobre el impacto del COVID en el sector turismo alemán. En tercer lugar, entablaremos un diálogo con dos tour operadores alemanes quienes amablemente estarán participando en este webinar para brindarnos sus perspectivas del mercado actual. Finalmente, cerraremos con una rueda de preguntas para PromPerú. Podrán enviar sus preguntas para PromPerú por medio del chat, indicando su nombre y apellido, empresa o institución y correo electrónico. Debido al tiempo, las consultas que no se lleguen a contestar serán respondidas por mail. Empezamos con el análisis situacional del mercado alemán. Alemania tiene una población de 83 millones de personas, quienes en 2019 realizaron más de 114 millones de viajes internacionales al mundo. Con esto, Alemania es el tercer emisor de turistas en el mundo después de Estados Unidos y China. En 2019, los alemanes realizaron más de 715 mil viajes a Sudamérica y llegaron a Perú 86 mil 307 alemanes. Esto representó un incremento del 6% respecto al año anterior. Cabe señalar que en Sudamérica, Perú es el tercer país más visitado por alemanes después de Brasil y Argentina. Al igual que todos los países en el mundo, Alemania también se está viendo afectado por la actual crisis del COVID. Se estima que el PBI caiga casi un 6% este año, pero sin embargo se espera que pueda recuperarse en 2021 con un crecimiento estimado del 5.1%. Por otro lado, el desempleo podría ver un aumento de alrededor del 6% en el segundo trimestre de este año antes de volver a bajar a cerca del 5% hacia el 2022. A continuación, queremos presentar las características del turista alemán que consideramos son las características que se van a acentuar en futuros viajes. Para los alemanes, los viajes por vacaciones son prioritarios. El vacacionista alemán valora mucho sus vacaciones y dispone de un presupuesto anual para viajes. Son viajeros aventureros y pioneros en descubrir nuevos destinos. Por esto, se espera que vuelvan a viajar en cuanto les sea posible tomando las precauciones sanitarias correspondientes. Hay que considerar también que la seguridad del destino es muy importante para el turista alemán y a esto se sumará la seguridad sanitaria del destino y de las empresas que brinden los servicios turísticos. El turista alemán prefiere los viajes de naturaleza. De hecho, el principal motivador de viaje para los alemanes al visitar Sudamérica es realizar actividades en ambientes naturales, así como actividades de aventuras que se puedan realizar lejos de aglomeraciones. Otro elemento importante al visitar nuestro país es su cultura, su historia y conocer el estilo de vida de la gente local. Además, el turista alemán está motivado por impactar positivamente la comunidad local que visita, tanto a nivel medioambiental como social. Por ejemplo, muchos operadores ya están apoyando emprendimientos de comunidades locales y cada vez más operadores también están eliminando el plástico de un solo uso en sus viajes. Al igual que en otros mercados, también se espera que los millennials sean los primeros en volver a viajar y, de hecho, el 40% de los turistas alemanes que visitó Perú en 2019 tienen entre 25 a 34 años. Con esto, los millennials son el principal segmento de alemanes que está llegando a nuestro país. Y, finalmente, en esta coyuntura se está reconociendo aún más la importancia de viajar con un tour operador. Bueno, un tour operador que tenga comprobados planes de emergencia en casos de contagios en los pasajeros o en un eventual cierre de fronteras, por ejemplo. Es importante comunicar de antemano sobre estos planes de emergencia a los clientes. Con esto concluyo mi parte de la presentación y doy pase a Jix Gordon, consejero comercial de la oficina de PROMPERÚ-Hamburgo, quien nos hablará sobre el impacto del COVID en el sector turismo alemán. Muchas gracias, Marisabel. Muy buenos días a todos allá en Lima y en el Perú. Y muy buenas tardes a los que nos están acompañando desde aquí en Alemania. Mi nombre es Jix Gordon y soy el director de la oficina de PROMPERÚ en Alemania, con sede en Hamburgo. Nuestra oficina, como representación de PROMPERÚ, viene acompañando desde su fundación a las empresas que visitan el mercado alemán buscando las oportunidades de negocio que este mercado ofrece. En el caso del turismo, siempre hemos tenido la suerte de contar con ustedes en la feria ITV en Berlín. Y esta fue una excepción muy lamentable. Ya nos habíamos preparado para poder recibirlos a todos ustedes una vez más. Pero, dadas las circunstancias, hemos tenido que buscar alternativas como esta, de presentar las oportunidades que brinda el mercado alemán para el sector turismo. Lo que queremos en la presentación de hoy es darles un panorama de cómo se encuentra el mercado alemán en estos momentos, después de estos más de dos meses de haber prácticamente bajado la economía al mínimo, y cuáles son las perspectivas que vemos para las oportunidades de negocio en el sector turismo entre Perú y Alemania. Nuestra oficina, como ya señalé, tiene su sede en Hamburgo, pero está a cargo de todo el mercado alemán y desde este año, además, monitoreamos sus actividades en mercados vecinos, como Austria, la República Checa y Polonia. Nuestra oficina es parte de una red de oficinas en el exterior que tiene PROM Perú. Ustedes pueden ver en la presentación que, con las oficinas que contamos en estos momentos, cubrimos prácticamente nuestros principales destinos de nuestras exportaciones y también los principales mercados emisores de turistas hacia el Perú. ¿Cómo es la situación actual en Alemania respecto al COVID-19? Alemania es uno de los países que se ha visto más afectados en cuanto al número de personas infectadas con el coronavirus. A la fecha de ayer se cuenta con más de 180 mil personas infectadas con el virus, lo cual ubica a Alemania entre los diez países con mayores infecciones. Sin embargo, y este indicador es importante porque muestra algo de lo que vamos a ver más adelante, vemos que el nivel de recuperación ha sido bastante alto a la fecha de ayer. 166 mil personas ya se han recuperado. La tasa de personas fallecidas es bastante menor a la de otros países europeos y con una población de mayor edad que se encuentra en este grupo. Lo que ha permitido a Alemania sobrellevar en términos de salud de manera bastante positiva la difícil situación que se enfrenta es, por un lado, el número de camas de cuidados intensivos que superan los 40 mil. De otro lado, hay más de 30 mil camas con opción de ventilación, cosa que lo convierte en uno de los países con mejor infraestructura para enfrentar este tipo de crisis. En promedio, las camas han llegado a una ocupación no mayor al 80%. Es decir, no se llegó a este pico que en otros casos, inclusive en Europa, sí se ha llegado. Y no solo eso, Alemania ha ofrecido apoyo a otros países de la Unión Europea y, por ejemplo, ha recibido infectados con el coronavirus procedentes de países como Francia, Italia y España. Estos indicadores dan una imagen relativamente positiva si uno ve la evolución de las infecciones en Alemania y ver que ya se pasó un pico. Sin embargo, hay que señalar que no se descarta una segunda ola de infecciones cuando pasa el verano. ¿Cuáles son las medidas que tomó Alemania frente al COVID-19? Lo primero fue, al igual que en muchas partes, se introdujo el distanciamiento social, el cual ha sido prolongado un par de veces y a la fecha ha sido prolongado hasta el 29 de junio. Ahora, este distanciamiento social apela mucho también a la reacción y responsabilidad de los ciudadanos. Y, por ejemplo, señala que no deben reunirse más de 10 personas. Los eventos de toda índole han sido cancelados hasta el 31 de agosto. De festivales, de actos deportivos, etcétera, etcétera. Una excepción es la liga de fútbol, la Bundesliga. Tal vez algunos que son amantes del fútbol saben que los partidos se están llevando a cabo, pero sin público. Una de las medidas que llamó mucho la atención y que generó una señal de alerta fue la cancelación del Oktoberfest, que se lleva a cabo en septiembre en la ciudad de Múnich, por ser un evento masivo, un evento donde asisten más de 3 millones de personas durante esta festividad. Otras medidas que se han introducido en el transcurso de esta fase de distanciamiento social es que se introdujo el uso obligatorio de las mascarillas y si uno va por la ciudad y ve el transporte público o entra a algunas tiendas o supermercados, está obligado a ponerse las mascarillas. Mantener una distancia entre las personas de un metro y medio y una serie de normas de higiene que regulan el funcionamiento y la operación de los establecimientos. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes hay una serie de protocolos que se debe seguir y uno hoy en día ya puede ir a los restaurantes y comer en el restaurante o como en los días previos recoger la comida para llevarse. Al ser Alemania un país federal, muchas de las decisiones recaen en los 16 estados federales y algo que ha marcado estos dos meses y medio de decisiones y de flexibilizaciones ha sido la negociación entre el gobierno federal y los 16 estados. Es por ello que muchas decisiones finalmente si se abre o no una escuela o un restaurante terminan en manos no solamente del estado federado sino incluso de la misma comuna y eso se orienta en base a un reglamento que ha establecido el gobierno alemán por el cual de detectar más de 30 nuevos casos de infectados sobre la base de 100.000 habitantes se debe cerrar nuevamente la economía de esa determinada provincia. Si esto se multiplica no se descarta un cierre de todas las actividades en el país como tuvimos en marzo y abril. ¿Qué otras medidas han sido tomadas frente al COVID-19? Bueno, Alemania es uno de los países que está liderando la búsqueda de la vacuna contra este virus y ha invertido, por un lado viene financiando investigaciones para la vacuna, mil millones de euros, pero por otro lado hay programas de cooperación internacional para trabajo con otras entidades. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el sector turismo en Alemania? Lo primero que sucedió fue hacia mediados de marzo el gobierno alemán anunció una advertencia de viajes internacionales que va hasta el 15 de junio. De manera coordinada dentro de la Unión Europea se prohibió el ingreso de ciudadanos no europeos hasta el nuevo aviso. Y en lo que se refiere a otros mercados, por ejemplo, los Estados Unidos ha prohibido el ingreso de ciudadanos europeos hasta el nuevo aviso. Es lo mismo en otros mercados, en el caso de Rusia y otros países que han impuesto una prohibición de ingreso de los ciudadanos europeos hasta un nuevo aviso. El sector turismo es uno de los mayores afectados por esta crisis, también aquí en Alemania. El turismo en Alemania tiene un rol sumamente importante, si es que lo sumamos al sector gastronómico representa más del 10% del PBI alemán. La situación actual ha llevado a que para más de 3 millones de personas que dependen de esta actividad, la situación actual se trate más bien de una situación de supervivencia. Estamos hablando de aproximadamente 6.8% de todos los empleos en Alemania que se ven amenazados por la caída que viene sufriendo el sector turismo y gastronomía. Aproximadamente 70.000 empresas de este sector vienen luchando hoy en día contra la insolvencia y ya han perdido más de 35.000 millones de euros debido a viajes cancelados o pernoctes que no se han llevado a cabo en el país. Se debe señalar que el sector turismo en Alemania está conformado principalmente por empresas pequeñas y medianas y muchas de estas empresas se sienten olvidadas, se sienten no incluidas en una serie de medidas que el gobierno alemán ha tomado para reactivar la economía. Ya de enero a marzo de este año, el PBI alemán cayó en 2.2% respecto al periodo anterior y esta es la caída más pronunciada desde la crisis financiera que afectó a Alemania y a la Unión Europea en 2008 y 2009. También los aeropuertos se han visto afectados. Ejemplo, el aeropuerto de Frankfurt, el aeropuerto más grande de Alemania y uno de los más grandes del mundo. Ha tenido 96.8 menos pasajeros que el año anterior en el mismo periodo. El terminal 2 está completamente cerrado desde marzo. El número de movimientos de los aviones se redujo en 84% a solamente 1.600 despegues y aterrizajes. Y como seguramente ustedes han visto en muchas imágenes, los aviones están estacionados, están varados en los aeropuertos. Y en el caso de Frankfurt se ha convertido en un gran estacionamiento de aviones. En lugar de 350.000 pasajeros por día, que era la cifra usual, la cifra se ha reducido a solamente 3.000 pasajeros, principalmente para atender a aquellos que están varados. Y el volumen de carga y correo se ha reducido a solamente 8%. Parte de los aviones de pasajeros se viene utilizando para el uso de carga. Todo esto son cifras que hemos sacado de fines de abril. Pero se ha mantenido así hasta hace algunos días. En otros aeropuertos, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo y Múnich, la situación no es distinta. Son además los únicos que están abiertos, que están obligados a mantenerse abiertos para el flujo de pasajeros varados y para cualquier caso de emergencia. Si no, todos los demás aeropuertos se encuentran cerrados y necesitan de un permiso especial para poder operar. El aeropuerto de Berlín-Tegel, que es uno de los más importantes en el país, está cerrado temporalmente por dos meses. Y el gran aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, se va a abrir en octubre de 2020. Es un proyecto que viene postergándose y que finalmente se va a concretar en este otoño alemán. Algunas medidas que han propuesto los aeropuertos para el futuro. Por un lado, la obligación de uso de mascarillas, contar con más counters para el check-in, tener buses a disposición o una mayor cantidad de buses para llevar los pasajeros desde el terminal hasta el avión, contemplar los reglamentos de distanciamiento, tanto en los asientos como en las filas. Lo que no se ha contemplado por ahora es la medición de temperatura, pues no se considera algo necesario. Estas son medidas que se han propuesto y que seguramente se van a implementar en el futuro. Un último tema, y esta diapositiva la hemos elaborado antes de una decisión que se ha tomado antes de ayer, es respecto a la Lufthansa, el rescate de Lufthansa, el cual finalmente antes de ayer se ha aprobado. Fue una discusión muy larga, una negociación muy larga entre la Unión Europea y Lufthansa. Y finalmente se ha logrado el rescate, un rescate por más de 9 mil millones que va a permitir a la aerolínea sobrevivir. Sin embargo, con una serie de concesiones, como por ejemplo, aceptar las franjas horarias de despegue y aterrizaje en los aeropuertos de Frankfurt y Múnich, de acuerdo a lo que disponga la Comisión Europea. Esto va a permitir que la Comisión Europea, que es la que está aprobando este rescate financiero, tenga mayor injerencia, al igual que el Estado alemán, en la toma de decisiones de Lufthansa. Con esto, termino esta primera parte, que es darles un panorama más bien a nivel macro de una serie de decisiones políticas y económicas en Alemania. Y voy a ceder la palabra a Janina Langenbacher, que es nuestra especialista de turismo en Promperú, Alemania. Y ella va a mostrarles lo que está sucediendo más bien a un nivel micro y a nivel empresarial en el sector de turismo en Alemania. Buenos días con todos. Mi nombre es Janina. Soy asesora de turismo aquí en la Oficina Comercial de Perú, en Hamburgo. Y voy a hablar ahora un poco sobre los tour operadores, sobre su situación. Y les puedo comentar que en conversaciones con ellos, se puede ver que la pandemia les mantiene muy ocupados. Los últimos meses, hasta hoy, la situación se puede dividir en tres fases. En la primera fase, estaban organizando la repatriación y también tenían que asumir gastos adicionales para hospedaje, alimentación y vuelos. Era muy importante mantener informados a los viajeros. En algunos casos, se tenía que organizar vuelos de regreso por su propia cuenta. Así como lo ha hecho, por ejemplo, el tour operador Aventura desde el destino de Cuba. Al mismo tiempo, ya tenían que trabajar las primeras cancelaciones. Con el cierre de fronteras y la advertencia de viajes internacionales, empezó la segunda fase, en recuperar dinero en forma de cancelar servicios ya reservados y prepagados. Así como también anular o reprogramar todos los viajes para los futuros meses. Se incluyen las coordinaciones y negociaciones con los DMCs y aerolíneas. Además, intentó obtener reembolsos en forma de efectivo. Eso también de parte de los DMCs y de los operadores locales para reducir simplemente el daño financiero y mantener la liquidez de la empresa. Un gran esfuerzo era, y aún es, convencer a los clientes directos en aceptar estos cupones en vez de reembolso en efectivo. Quiere decir que tenían y tienen mucho trabajo en entrar en contacto con cada uno de sus clientes. En la fase 3, las empresas están viendo opciones de apoyo financiero de parte del Estado. Por ejemplo, introducir el trabajo a corto tiempo, lo cual ha sido aquí una herramienta bastante útil. El trabajo a corto tiempo conlleva la reducción temporal de las horas regulares de los empleados debido a una pérdida de ingresos de la empresa. La empresa se tiene que registrar en la agencia de empleo para usar este tipo de herramienta. Y con el cual el Estado ya da el beneficio de pagar hasta un 60% del sueldo neto al empleador. Así, esa empresa hace ahora el pago de sueldo y al mismo tiempo puede asegurar los puestos de trabajo. Es una de las herramientas más rápidas y ofrece el Estado para empresas en crisis. Sin embargo, para algunos tour operadores y también agencias de viajes, la última solución lamentablemente es reducir el personal. Me comentan también que mantener contacto con los clientes durante situaciones de crisis es muy importante para no perder la confianza y así asegurarse viajes en el futuro. Como resultado de diferentes conversaciones con los tour operadores, ellos asumen que los clientes volverán pronto, pero no se sabe cuándo ni cuántos y mucho menos a dónde desean ir cuando comience, digamos, una vida normal de nuevo. Todo dependerá de la advertencia de viajes internacionales y cuando los destinos también abran nuevamente sus fronteras. Por esta razón, las empresas no creen que operen viajes a larga distancia antes del mes de noviembre. Comentan que tal vez puede ser que hay viajeros para el mes de diciembre debido a los festivos de Navidad y Ano Nuevo. En general, se puede decir que los operadores se enfocan al año 2021, se adelanta la presentación de nuevos catálogos o mantener los precios del año 2020 para hacer atractivos los viajes para el año 2021. Preparan las ofertas para viajes en 2021 y activan también el sistema de reserva online como, por ejemplo, lo ha hecho TUI. Están generando nuevas estrategias. Los que pueden se enfocan en sus destinos europeos solamente por ahora. Están localizando también clientes con mayor actividad en plataformas online como en los medios sociales con cortos videos de atracciones turísticas y webinars de destinos. También lanzan nuevas ofertas como, por ejemplo, compra ahora, luego viaja. Ofrecen políticas flexibles de cancelación. También me comentan que posiblemente primero van a viajar los millennials porque ellos tienen menos miedo y, bueno, el lado negativo es que tienen menos recursos como, por ejemplo, los turistas de edad a 40 o más. Posiblemente los viajeros con más recursos recién comenzarán a viajar de nuevo en cuanto exista medicina o una vacuna contra el virus. Porque ellos se encuentran en el grupo de riesgo. Los turoperadores temen que los ciudadanos no se encuentren en una situación económicamente buena debido a que algunos han perdido su trabajo y otros están trabajando a corto tiempo, por lo cual no tengan dinero para viajar. Para entender eso, 2.8 millones de alemanes por el momento están sin trabajo. Al parecer, viajar vuelve a ser una actividad para personas con más recursos. Y como vemos, la situación en todo el mundo es muy incierta, sobre todo referente a los viajes de larga distancia. El sector turismo en Alemania simplemente se paralizó en los meses marzo a mayo. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo pueden sobrevivir los turoperadores y también agencias de viajes pagando reembolsos y no tener ingreso? Muchos de ellos buscan por eso ayuda con el Estado. Y aquí estoy presentando uno de los más importantes que existe para todas las empresas alemanas. Por ejemplo, se puede implementar el trabajo a corto tiempo y más de 10 millones de personas ya están trabajando en esta movilidad, tantas como nunca antes. Existe también la opción de créditos rápidos con condiciones especiales de parte del banco realizado KFW. Empresas pequeñas y medianas pueden pedir ayuda inmediata. Eso significa que reciben pagos únicos de 9,000 euros. También existe un programa de cupones o vouchers, que es una herramienta voluntaria que ayuda a las empresas a mantener liquidez por más tiempo. Esa herramienta es sobre todo interesante para el sector turismo y también agencias de evento que hacen conciertos y festivales. También hay la flexibilidad temporal de las leyes de bancarrota. La nacionalización temporal para empresas muy grandes puede ser una última opción. Y eso que también estamos viendo con Lufthansa ahora. Por otro lado, hay créditos extraordinarios empresariales de 1 a 9,000 millones que pueden acceder a grandes empresas como en el caso de TUI, Condor, Sixth o Adidas. Debido al gran número de manifestaciones aquí en Alemania, se ven a crear paquetes financieros de emergencia para empresas pequeñas y medianas del sector turismo. Pero, obviamente, la mejor ayuda para las empresas es darles el permiso de reabrir sus negocios. Por esta razón y debido a que los nuevos casos de infectados están estables, los restaurantes y también hoteles están ahora abriendo de nuevo, pero bajo estrictas medidas. Entre ellas, las más principales para la hotelería, por ejemplo, son el registro de check-in para los huéspedes con mucha más anticipación y en línea. La planificación del personal. Se trabaja siempre en equipos fijos. Reducir, por ejemplo, la capacidad de restaurantes, pero al mismo tiempo ampliar su apertura. Evitar el autoservicio, es decir, que ya no habrá bufet, sino es un servicio más directo. En el caso de restaurantes, aquí, según el Estado Federal de Hamburgo, las más principales medidas son que una mesa solamente se puede atender con reserva o con el sistema de wait to be seated. Mantener la distancia de un metro y medio entre las mesas es obligación y fuera, si fuera necesario, con pared divisoria. Antes de la visita, todos los clientes que quieren ir a comer en el restaurante tienen que registrarse con nombre, apellido, dirección, así para tener el seguimiento en caso de una infección. Si ahora los hoteles y restaurantes ya están abiertos, muy pronto volverán también las ganas de viajar. Pero, ¿cómo será eso? ¿Cómo será el turista post-COVID? En el caso de Alemania, se asume que dependerá mucho del estado de la pandemia en general, de la advertencia de viajes internacionales y de las recomendaciones de parte del gobierno, del número de infectados y fallecidos debido al virus en el país de destino y también de la situación en el país del destino al momento del viaje. Se espera un buen sistema de salud y instalaciones sanitarias. La cantidad de camas de cuidados intensivos ahí es muy importante. Dependerá de las medidas sanitarias que hay que tomar en cuenta como turista. Algunos viajeros no se pueden simplemente imaginar ir a una playa con mascarilla y por esto prefieren quedarse en casa. Dependerá de cómo se llevó la repatriación y del cumplimiento y estándares de las nuevas medidas de higiene. Posiblemente, el turista desea hacer viajes en grupos mucho más pequeños, en grupos reducidos y también hay que ofrecer actividades con menos gente. Hablando ahora de posibles perfiles de turistas de futuro, también quisiera enseñarles un pequeño radar de encuestas en cuáles se han entrevistado alemanes entre 17 y 74 años. Y aquí se puede observar que 31 por ciento ya no viajará este año. Un 26 por ciento quiere viajar lo antes posible, pero solamente dentro de Alemania. 45 por ciento están indecisos de viajar. Principalmente tienen problemas con la mascarilla y en general con las normas de higiene. Ahora, todos nos preguntamos cómo se puede esperar una recuperación del sector. En un estudio que encontré de una constructora de turismo mencionan lo siguiente. El turismo de día tendrá una rápida recuperación. En cambio, viajes cortos se recuperan rápido a través de una fuerte necesidad de ingresos y una alta demanda. Es probable que los viajes de negocio se recuperen, pero la buena experiencia con los formatos digitales pueden reducir la demanda para futuros viajes. El sector de turismo maíz se recupera más lento dependiendo de los requisitos y reglamentos. Existe la posibilidad de una gran demanda para viajes largos dentro del país. El problema simplemente puede ser que la falta de ingresos debido al trabajo a corto tiempo o el desempleo. Entonces, en el caso de Alemania ya se notan los primeros pasos hacia el turismo post-COVID. Por ejemplo, a partir del 15 de junio, el gobierno planea levantar por partes la advertencia de viajes internacionales. Parece que pronto los alemanes podrán viajar dentro de Europa nuevamente. No se ampliará la advertencia de viajes internacionales, pero se prevé contar con recomendaciones de viaje según países y regiones de parte del gobierno alemán. Y justo hoy leí la noticia que para países fuera de Europa aún se mantiene un poco más la advertencia hasta nuevo aviso. Las aerolíneas Lufthansa y Condor ya anunciaron la nueva proclamación de vuelos para destinos europeos como las Islas Griegas, Croacia, Mallorca y también para Costa Rica y Cairo. La esperanza del sector y de la economía alemana es el turismo interno en verano y en otoño. Hasta Alemania lanzó una nueva página web para promocionarse como destino turístico y así poner en marcha el turismo interno. Algunos alemanes ya están aprovechando el buen clima que tenemos aquí y viajan dentro del país. Los campings están llenos. La empresa de tren Deutsche Bahn, por ejemplo, también comunicó ofrecer más rutas a la playa y también hacia las montañas. Países vecinos como Países Bajos ya nos están esperando. Como conclusión, se puede decir que el permiso de los viajes inter-europeos y el turismo regional son una buena señal para posibles viajes a larga distancia como próximo paso. Aunque siempre dependerá de la situación actual de casos infectados, la advertencia de viajes y la apertura de fronteras en los países de destino. Este año, los alemanes posiblemente harán vacaciones en su propio país o incluso dentro de Europa. Pero los alemanes son campeones en viajar. En el 2019, gastaron alrededor de 70 mil millones de euros para fines de turismo. Se realizaron casi 71 millones de viajes y de ellos la mayoría al exterior. La buena noticia es, más de 86 mil alemanes viajaron al Perú el último año. Da como resultado que un 78% de toda la población alemana viajó el último año. Y así, como alemana, puedo decir que tenemos una gran motivación de viajar y creo pronto nos volveremos a ver en el Perú. Y con esto ya quiero terminar la presentación sobre el sector y doy pase nuevamente a mi colega María Isabel. Muchas gracias a Janina y a Jix por la información brindada. A continuación, vamos a dar pase al diálogo con los dos tour operadores alemanes que tenemos hoy como invitados. Tenemos por un lado, ahí lo vemos, al señor Andreas Beutel, Managing Partner de Argentum Travel. Argentum es una empresa boutique de viajes a medida dedicada al turismo de alta gama en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Y por otro lado, tenemos a la señora Bárbara Freund, gerente de Boomerang Risen. Boomerang ofrece viajes 100% individuales y personalizados a destinos de larga distancia. Igualmente, invitamos a Jix a que encienda su cámara para unirse al diálogo. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, Andreas y Bárbara. Bienvenidos. Gracias por estar hoy aquí. Lo que nosotros hemos hecho es un poco reunir algunas consultas, preguntas, también con empresas peruanas del sector turismo. Y pues estamos seguros que las opiniones, recomendaciones que ustedes nos puedan dar hoy, nos va a ayudar mucho a todos acá a poder prepararnos mejor para recibir a futuros viajeros. Entonces, nada, empezamos con estas preguntas. Jix, tal vez tú empiezas con la primera pregunta para Bárbara. Sí, como no. Un gusto saludarte, Bárbara. Dime, ¿cómo ves el interés por el destino Perú o en general por Latinoamérica en cuanto a reservas para este, para el último trimestre de este año, de 2020 y para el 2021? Gracias, Jix. Gracias y buenas tardes. Bueno, buenos días a todos en Perú. Y gracias por la oportunidad de participar en este webinar. En cuanto al interés para viajes a Perú, aquí en Alemania, los alemanes siempre están interesados en viajar. Les encanta viajar en viajes. Y se nota que todavía hay un interés, pero lamentablemente ese interés aún no se convierte en muchas reservas, más que todo para el último trimestre del 2020. Entonces, nos estamos dando cuenta que para este año es bastante complicado esperar con realmente viajes y salidas desde Alemania a Perú. Pero sí se nota que hay más interés todavía en viajes para el 2021. Y esperamos que ese interés en cuanto se abra nuevamente la frontera al Perú, realmente se convierte también en más y más reservas para poder llegar nuevamente a los números que tuvimos antes del COVID-19. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Perfecto, pues sí, se espera definitivamente que el próximo año sobre todo lleguen más turistas acá, ¿no? La siguiente pregunta es para Andreas. En la nueva coyuntura que nos encontramos, ¿crees que los viajes de los alemanes serán siempre con tanta anticipación como hasta antes del COVID-19? Hola, muy buenas tardes a Perú y buenos días a Perú y buenas tardes a los que nos escuchan en Alemania y gracias por dar la oportunidad de participar en el webinar. Sí, la pregunta del tiempo de la anticipación, por lo menos por un tiempo hasta que todo se normalice, la anticipación de los viajes, de planear los viajes, va a bajar. ¿Por qué? Porque ahora la gente espera, normalmente quiere viajar pero no puede, espera, espera hasta tener más seguridad, más seguridad y hasta la reapertura y va a viajar más a corto plazo. Eso va a ser este año y, bueno, hasta la normalización total. Si después queda algo de eso, no se sabe, pero yo creo que sí, la tendencia en general, en general, los últimos años ya fue que la anticipación bajó un poco y yo creo que el COVID-19 y la pandemia que hemos pasado va a provocar que esta tendencia se va a reforzar en el próximo tiempo. Perfecto, sí. Yo tengo una pregunta más para Bárbara. ¿Me permites Marisa? Sí, claro. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, Bárbara, coméntame, por favor, ¿qué esperan ustedes concretamente del Perú como turoperadores para facilitar la reapertura del turismo internacional? ¿Qué puede hacer el gobierno peruano y algún turoperador local, un dime sí, ante esta nueva coyuntura? ¿Qué es lo que ustedes esperarían concretamente de nosotros? Buena pregunta. Tiene dos dimensiones esa pregunta, creo. Por un lado, son medidas de seguridad, de higiene, medidas sanitarias, más que todo. O sea, ¿cómo se prepara el país para recibir turistas? ¿Cómo se prepara el país para abrir nuevamente restaurantes, hoteles? ¿Cuáles son las medidas? Y cómo se puede sentir seguro el pasajero alemán. Bueno, no solo el alemán, ¿no? Cualquier pasajero. Y luego yo creo que para convencer a los pasajeros alemanes, viajar a Perú y, bueno, por todo el mundo, es darles la seguridad que en el caso de que no se pueda viajar, se puede posponer el viaje sin problemas hasta que se pueda cancelar el viaje sin problemas, porque lo que hemos visto ahora es que mucha gente estaba muy preocupada preguntándose ¿Qué pasa con mis adelantados? ¿Qué pasa con los depósitos? ¿Cómo manejan los operadores el dinero que yo ya he pagado como pasajero, como adelantado? Y mucha gente todavía está preocupada. ¿Qué pasa si habrá una segunda ola de corona? ¿Qué pasa si una frontera que nuevamente se abra tiene que cerrar nuevamente? Entonces, lo que quiere el viajero en estos días es seguridad y flexibilidad para poder reaccionar dependiendo cómo se desarrolla la situación. Entonces, si yo tengo la flexibilidad comprando ahora un viaje y yo sé que dentro del 2021 o los primeros seis meses del 2021 yo todavía puedo cancelar el viaje bajo ciertas circunstancias, obviamente, el viajero va a estar mucho más dispuesto a ya comprar, a ya decir, ok, yo me comprometo y yo digo voy a viajar. Y en el peor de los casos yo tengo la flexibilidad de no poder viajar. Y eso junto con todas las medidas sanitarias, medidas de seguridad, yo creo que es una oportunidad bastante grande para poder seguir adelante y ser uno de los primeros destinos, el Perú, para decir ya viajemos a Perú porque ahí nos sentimos seguros, ahí nos sentimos también asegurados que podamos cambiar los planes si es necesario. Bueno, sin duda, lo que señalas demanda por un lado seguridad, pero con un gran componente de flexibilidad, ¿no? Así es. De ambas partes, ¿no? Del viajero y de todos los actores involucrados en el servicio, ¿no? Así es. Así es. Porque si también le pedimos al pasajero, oye, ya hay que viajar y tienes que descubrir el mundo para él. El viajero mismo también es un compromiso, ¿no? Claro. Es un compromiso diciendo, voy a gastar mi dinero, que mucha gente está en una situación económicamente ya, es un reto por corto tiempo y todo. Entonces, también es un compromiso, es un compromiso decir, pago un adelantado, quiero viajar y también es un riesgo en cierta parte, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Pues seguimos con una pregunta más para Andreas. ¿Cuál es el perfil del turista alemán que primero va a realizar viajes de larga distancia? Por ejemplo, ¿crees que los viajeros de lujo o viajes de aventura para millennials, viajes de grupos familiares, quiénes crees que serán los primeros en viajar? Bueno, yo creo que en esta pregunta hay que diferenciar. Los primeros que quieren y pueden viajar van a ser personas muy bien situadas económicamente y no afectadas de la miseria económica que también se produce en Alemania por esta pandemia. Hay muchas personas ahora en trabajo corto o personas que perdió su trabajo y eso va a afectar. Por eso el turismo de alta gama, el turismo de lujo, va a ser el primero que se va a reactivar porque es un grupo de personas muy independiente económicamente. Por otro lado, hay que ver que lo que hemos escuchado también en el discurso antes, los millennials sí van a viajar o van a ser uno de los primeros, pero la parte de los millennials que están situadas muy bien económicamente. Eso es el, digamos, el mix perfecto, un millenial con una situación económica perfecta es el primero que puede viajar. Porque los, el otro grupo de personas económicamente bien situadas son mayores de edad. Y para los mayores de edad, en especial, el riesgo del COVID-19 es muy alto. Por eso en especial ese último grupo de personas es un grupo que requiere una seguridad muy alta en lo que es infraestructura de salud en el destino, lo que es el estado de salud en general en el destino. Y, bueno, hay algunas cosas que dependen mucho de cómo se va a desarrollar en el futuro, si va a haber una vacuna o no, si va a haber un remedio efectivo o no. Eso puede provocar un cambio muy, muy rápido. Si tenemos una vacuna efectiva en septiembre, la cosa va a cambiar dentro de seis semanas o dos meses por completo. Por ahora, como son los datos ahora, que movemos las cosas ahora, bueno, el turismo de alta gama es el primero que se va a reactivar y va a ir a partes donde ya se puede garantizar una cierta seguridad. Sobre todo también considerando que el precio en sí de un paquete o un viaje para venir a Perú es de por sí ya un tanto elevado, ¿no? O sea, cuesta un poco más venir para Perú. Claro, eso sí, pero en términos de precio, calidad, Perú no es un país con un sobreprecio, ¿no? O sea, lo que uno recibe en el Perú para, en especial para los que viajan con euros o dólares, o sea, es una buena relación. Genial. Gix, creo que tenemos tiempo todavía para unas preguntas más. Sí, yo tengo aquí un par de preguntas. Tengo una pregunta para Bárbara. Bárbara, coméntame. ¿Crees que la actual coyuntura va a generar nuevas formas de viajar, es decir, nuevos modelos de viaje? Por ejemplo, ¿crees que el viajero va a preferir o va a inclinarse más por viajar con los tour operadores? Eso espero. Obviamente eso espero. Pero con las experiencias que ahora ya tenemos, con lo que ha pasado, que la gente se dio cuenta que hubo mucha gente por todo el mundo que no se pudo regresar a Alemania, que hubo vuelos de repatriación, que en el caso de viajar con un tour operador, el tour operador se encarga. Y ahí estamos nuevamente hablando de seguridad, porque el tour operador te da la seguridad, te ayuda a regresar a casa, te manda un avión, hasta eso tal vez. Cubre los costos y se encarga. Entonces, en viajes individuales, por ejemplo, si solo se compra el pasaje con la aerolínea, los hoteles en booking.com, tal vez, ahí nadie te va a ayudar. Y yo espero que la gente ahora se haya dado cuenta que realmente el valor de viajar con un tour operador también es justo eso. Que tienes un especialista, que tienes a alguien que se encarga cuando hay problemas. Y yo espero que la gente no se olvide de eso. Y por otro lado, también pienso que la demanda para viajar en grupos más pequeños que antes, viajar de una forma individual, esa demanda va a crecer. Yo siempre pensaba que va a crecer hasta antes de Corona, pero yo creo que ese proceso se va a adelantar un poco, porque viajar en grupo ya es un riesgo más alto por sí, ¿no? Entonces, yo realmente espero que haya más viajes con tus operadores ahora. Además, demanda de turismo individual y que va a ser muy, muy importante tener esa seguridad y también el especialista que sepa 100% lo que pasa en el país, del destino. Bueno, el tema gastronomía es sumamente importante. Es sumamente importante, hoy en día, en especial, con su fama excelente como destino gastronómico en Latinoamérica, pero también a nivel mundial. Lo que sí es un poco, digamos, difícil es generar una gran cantidad de turistas que va solamente o que haga un viaje intercontinental solamente por el tema gastronómico. Casi siempre es una combinación. La gente no va solamente por la gastronomía, pero para muchos hoy en día es un componente muy importante. Y el tema gastronómico también es muy bueno para promocionar un país, un destino, porque es un tema que a todos nos gusta, a todos nos gusta comer bien, nos gusta disfrutar, conocer nuevas cocinas de todo el mundo. Y por eso es un tema importante y es uno de los temas más positivos y más generosos que puede tener un destino. Y Perú, bueno, es un astro en lo que es la gastronomía. Claro, entonces serían más bien experiencias dentro de un paquete con diferentes tipos de actividades. Claro, dicen distintas cosas que se pueden ver en el país en combinación con gastronomía. Nosotros, por ejemplo, como operador ofrecemos distintos paquetes, distintos tours, y para el turista, para el viajero que esté muy interesado en gastronomía, nosotros incluimos esa experiencia en distintas partes de su viaje, no solamente que vaya a un restaurante muy bueno en Lima, por ejemplo, sino también una experiencia de muy buena gastronomía se puede incluir en Perú, en cualquier parte casi, ¿no? En el Valle Sagrado, en el Titicaca, en el Colca, en la Amazonía, o sea, en todo el país se puede incluir esta experiencia. Y eso es lo que la gente valorea mucho. Genial, perfecto. Pues nada, creo que con eso cerramos. Bueno, nuevamente agradecer a Bárbara y a Andreas por haber estado hoy aquí con nosotros. Seguramente sus opiniones han sido muy bien recibidas por nuestros oyentes. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima con ustedes. Bueno, gracias por haber, poder participar y un saludo a Perú y a Brelinia, a Hamburgo. Muchas gracias, Andreas. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao. Nos quedamos para responder algunas preguntas del público. Aquí tengo una primera pregunta para ti. ¿Cómo no? A ver, pregunta uno. Al parecer, el turismo post-COVID en Alemania solamente se orienta a un turismo interno o tal vez inter-europeo. ¿Qué hacen las agencias para no descuidar los destinos de larga distancia, como por ejemplo Perú? Bueno, lo que vemos aquí es que, bueno, no todos los operadores tienen esa flexibilidad de cambiar de la noche a la mañana su oferta y ofrecer destinos distintos a los que tienen en su portafolio. Hay muchos operadores que están especializados en larga distancia y ese es el único mercado que ofrecen. Entonces, ellos no están ofreciendo hoy en día viajar al interior de Alemania o viajar a Croacia o a Malta, que son, digamos, los destinos que en estos momentos se están promocionando. Lo que están haciendo estos especialistas en larga distancia es mantener la promoción de sus destinos de larga distancia a través de diferentes herramientas. Lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros es una de las herramientas que el COVID nos ha enseñado a utilizar cada vez más, que es el uso de los webinars y, en general, el uso de las herramientas electrónicas, los podcasts, recordar el destino, mantener presencia del destino constante a través de las redes sociales, llevarte en un viaje imaginario a través de videos, etc. Esas son las herramientas que se están utilizando para mantener la presencia. Y lo otro es una estrategia que ya se mencionó, que dice reserva ahora y viaja luego, que te anima, te invita a comprar el pasaje a un destino de larga distancia sin el riesgo de perder tu reserva. Entonces, eso es lo que me parece que fue muy interesante, lo señalaron tanto Andreas como Bárbara, el tema de la seguridad a lo largo de los servicios que se está brindando y esta flexibilidad para poder adecuar los tiempos de viaje, etc. Ahora, yo creo que lo más importante, la señal que estamos esperando es la bajada de bandera, que se retiren las advertencias de viajes internacionales, lo cual va a depender también de cómo se está manejando la crisis actual en cada uno de los destinos, cómo está respondiendo cada país, y desde el punto de vista de las autoridades alemanas y de los operadores alemanes, qué tan seguro se sienten de enviar a sus viajeros a ese destino. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que deben cumplir y hacer cumplir los operadores de tours para que Alemania pueda hacer ya turismo? Bueno, los protocolos que rigen básicamente a todos los actores económicos, lo presentó Yanina, una serie de conductas dentro del local durante el viaje mismo, las normativas que se espera que vamos a tener en los aeropuertos y en los aviones, pero obviamente la agencia de viaje tiene que cumplir las normas de salubridad que le dicta su ciudad o el estado, o incluso algunas normas que son federales que alcanzan a todos los actores. Ahora, esto es algo que lo vamos a ver con mayor continuidad a lo largo de los diferentes actores. Lo vemos en la gastronomía, lo vemos en la hotelería, como lo presentó Yanina, el ejemplo de los hoteles, el ejemplo de la visita en algunos locales públicos en donde hay que cumplir los reglamentos que se dicta para el determinado local. Estas medidas, estos protocolos que son ya individuales según el actor y según incluso la ciudad, como lo señalamos, son aquellos que van a finalmente animar a un cliente a usar el servicio o no. Ok, perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Se menciona en la presentación, en la parte de la encuesta, de los 45% de indecisos de viajar, ¿hay una tendencia de que decidan viajar? Sí, yo creo que hay que ver estas encuestas como encuestas dinámicas, ¿no? Y la presentación que hemos hecho es una presentación de lo que venimos observando en los últimos dos meses y medio. Y todo ha ido cambiando semana a semana, ¿no? Las discusiones que se daban y las negociaciones que se daban a un nivel político entre el gobierno federal y los estados y a su vez entre los estados y sus respectivas comunas llevaba a una serie de cambios y de tanto en el primer momento de las rigideces y luego en las últimas semanas en cuanto a las flexibilizaciones. Exactamente lo mismo sucede con un termómetro del ánimo de los ciudadanos de viajar o de hacer actividades de esparcimiento al aire libre. Lo que vemos, muy concretamente, es que este último fin de semana, que fue un fin de semana largo, fue el fin de semana de Pentecostés, en donde el día lunes es feriado en Alemania, las playas del norte de Alemania, tanto el Mar del Norte como el Mar Báltico, estuvieron llenas. Tuvieron que cerrar porque hubo mucha gente haciendo turismo. Obviamente estuvieron llenas cumpliendo la normativa que indica el respectivo estado, es decir, el distanciamiento social, la serie de protocolos. Entonces, en el momento que se llenó de acuerdo a la normativa vigente, se tuvieron que cerrar el acceso a determinadas playas en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Lo otro que también hemos observado en este fin de semana largo, es que la Deutsche Bank, que es la empresa de trenes, ha registrado más de 750 mil pasajeros, algo que no se ha visto durante tres meses. Y el aeropuerto de Frankfurt, que como ya lo presentamos, ha estado parado dos meses, en la última semana ha tenido 9600 pasajeros, que es más de lo que ha tenido en el mes anterior. Entonces, lo que se ve es que ya el ánimo comienza a cambiar. Y eso tiene que ver mucho con esa primera gráfica que vimos, donde vimos la situación, el avance de las infecciones en Alemania, que se ha detenido ya hace un par de semanas, o bueno, no es que se ha detenido, pero se ha reducido considerablemente. Y hay muchas provincias en las cuales se observa que ya no hay, desde hace dos semanas o más, ya no hay casos nuevos. En las ciudades grandes todavía se observan casos nuevos, pero son mucho menores que hace dos meses. Lo que también vemos es que ya se abren las fronteras a algunos países y la gente que en un primer momento tal vez no estaba dispuesta a viajar, de pronto está haciendo reservas para viajar a Dinamarca. Con una serie de restricciones, por ejemplo, Dinamarca abre sus fronteras siempre y cuando el viajero reserve seis noches y tiene que comprobar que efectivamente tiene seis noches de hospedaje en Dinamarca. Pero eso que se ha dado como una medida del gobierno danés lleva a una reacción inmediata de los viajeros alemanes que de pronto cambian su indecisión y toman la decisión de viajar a países vecinos. Yo creo que lo que va a suceder es que vamos a ir viendo a la medida que pasen las semanas y de la manera que los actores involucrados se comporten bien, es decir, los viajeros cumplan la normativa y las normativas se vayan adecuando a la situación, a la nueva situación, a los nuevos escenarios de infecciones y demás. Creo que vamos a ir avanzando poco a poco. Yo creo que como señalaron muy bien Andreas y Bárbara, en esto hay que ir gradualmente. Y esto es lo que se está viendo aquí en la conducta de los viajeros alemanes. Su aversión a viajar, si bien existe, es una aversión que se va graduando de acuerdo a lo que observa en los destinos. Claro, perfecto. Pues tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que deben ofrecer los destinos para brindar la confianza de los turistas alemanes? Bueno, sin duda lo que señalan los expertos es que la manera en que los países o los destinos se comporten durante esta pandemia va a ser una señal importante para la decisión de viaje en el futuro mediano. Esto va a ir cambiando con el tiempo, pero la primera impresión que queda en el viajero que tiene que tomar la decisión de viajar va a ser cómo se desarrolló la pandemia en el determinado destino. Y lo vemos aquí en Europa también, es decir, los destinos que mayor interés están despertando dentro de Europa son destinos con menores casos o con un mejor manejo de la crisis que finalmente afectó a todos. Y luego, obviamente, temas de seguridad y salubridad son indicadores que van a ser determinantes para esta decisión de viajar y de un viaje de larga distancia el tener la seguridad que hay un acceso rápido y seguro a un hospital, el tener la seguridad que los establecimientos en donde va a estar el turista, los hoteles y restaurantes y el uso de los transportes, etc., cumple protocolos que garanticen el manejo de un sistema de higiene y el cumplimiento de una serie de normativas que le den esta sensación de poder viajar con mayor seguridad. Y lo que escuchamos es la flexibilidad, la flexibilidad a que cualquier cosa que pueda suceder en el camino les permita de antemano, por ejemplo, postergar el viaje o en pleno viaje adecuar y poder tener alternativas si es que hubiese alguna alerta. Gracias. Bueno, tal vez en este punto también cabe señalar que en el Perú ya el viceministerio viene trabajando en los protocolos para el sector y por lo pronto ya ha sacado tres protocolos para transporte terrestre, hoteles y restaurantes. Y en las próximas semanas se estarán sacando el resto de protocolos en donde se incluye uno para tour operadores. Entonces todos estaremos atentos a esa información. Esto es importante de lo que acaba de señalar Marisabel, los protocolos, y dar a conocer los protocolos a nuestros partners, a nuestros socios en el exterior que sepan que ya hay determinados protocolos y que las contrapartes en el Perú están cumpliendo estos protocolos, están obligados a cumplir el protocolo para poder dar el servicio que el viajero espera. Perfecto. Pues creo que con esto concluimos por ahora. Gracias, Gilles, por el tiempo y la asistencia. Muchas gracias a ti, Marisabel, y al equipo de Perú allá en Lima, y muchos saludos a todos los participantes. Pues quedamos a sus órdenes para cualquier consulta futura que ustedes tengan respecto al mercado alemán. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Agradecemos a todos los asistentes por haber sido parte de este webinar. Hasta luego. Gracias.